Hola, yo soy Rubén. Y yo soy Dani. Y os presentamos... Muy buenas amigos. Hoy vamos a preparar... Ricatoni a la carbonara. La auténtica carbonara italiana. Y los ingredientes son... Pues vamos a utilizar... La panceta, que es guanciale. El queso tecolino. Decatoni. Huevo. Pimienta negra. Y sal. Así de simple. Vamos a empezar a coger la pasta... Y hacer... Esta panceta, ¿vale? Mientras se hace el guanciale... Vamos a echar... Los tiratorios... A coger. Muy bien. Vamos a echar un guancial entero... Y le vamos a echar... Una yema. Cuarto. Bueno... Tenemos... La panceta por un lado. ¿Vale? Que se está... Haciendo poquito a poco. A fuego lento. La pasta, que la tenemos también cociendo. Sí. Aquí tenemos... Un guancial entero. Y un hueón. Y... Y una yema de hueón. ¿Vale? Entonces... Vamos a echar... Pimienta. Un poquito de sal. Un poquito. Un poquito. Venga. Y mezcla. A ver que veas un poquito de queso. Un poquito. Vamos, vamos. A ver. Un poquito... Sigue mezclando. ¿Cuánto tiempo queda? El tiempo restante del temporizador 9 minutos, 6 minutos y 10 segundos Bueno, ahora volvemos Bueno, tenemos El guanciale ya listo, ¿no? Sí, los macerrones también Los ricatoni Los ricatoni también listo Venga, aquí tenemos la yema, el huevo Y el queso, ¿vale? Ahora vamos a ir echándole El caldito, con cuidado de no comarnos Ahí dentro, ¿vale? Lo vamos a montar un poquito Mira, mira que salsa ha salido Mira que queremos hacer Y ahora, a esto Vamos a sacar la pasta Y la vamos a echar aquí ¿Vale? Esto lo apoyamos aquí Y ya, con la ayuda Me empiezan a este queso Ok, vamos a cargar Y ya, con la ayuda Y vamos a emplatarlo ya, tío Ahora le vamos a rallar un poco de queso por lo alto y lo tendríamos listo ¡Mira qué plato! ¡Madre mía! Bueno señores Y hasta aquí nuestra receta de hoy Espero que os haya gustado Y si te ha gustado nuestro vídeo no olvides de suscribirte y darle a like O activar la campanita para que te lleguen las futuras recetas Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!